Y el sector está pasando por una situación bastante difícil, cada vez más agobiante, son muchos días, el invierno encima, la verdad que hay que pagar sueldos, aguinaldos, y se volvió a cerrar todo, así que bueno, estamos realmente complicados, bastante complicados. La complicación pasa por no poder abrir inteligentemente, para mí la complicación pasa porque llega un momento que las cosas obligatorias, la cuarentena obligatoria, debería ser más inteligente y deberíamos confiar un poco en los protocolos que tenemos nosotros, y también en que la gente que va a consumir tiene que ser inteligente, que si las cosas no están dadas no va a entrar a consumir, entonces ante esa situación es preferible cerrar todo, y bueno, cerrar todo significa que no hay desarrollo, o sea, me parece que tenemos que buscar que la provincia se siga desarrollando a través de la parte privada, y bueno, la grieta se marca un poco más, hay una parte que no está activa, que es la parte pública, que sigue cobrando, y nosotros estamos todos luchando para ver cómo hacer, para obtener ingresos y sobre todo para pagar sueldos, que es lo que más nos interesa, aparte de los proveedores importantes, los alquileres, y bueno, los sueldos están, está muy duro juntar dinero, estamos pidiendo en realidad una ayuda económica, una ley que salga de protección al gastronómico, que nos permita, porque te cuento que, qué sé yo, por ejemplo a mí en estos días me llegaron los impuestos municipales para pagar en los próximos seis meses, y la deuda que tengo en estos tres meses últimos, que no pagamos, y bueno, y si viene todo actualizado con interés, todo sigue igual, en este año, sigue igual el IVA, sigue igual el 31, no todos entran en los ATP, no todos reciben ni trajes de sueldo, y los días siguen pasando, entonces necesitamos una ley gastronómica, de emergencia gastronómica, perdón.